Ha llegado el momento, es 24 pero por alguna razón vamos a dar el regalo antes Porque alguien está ansioso Mira Sura Santa Claus te trajo algo pero esto lo deberíamos de poner adentro Cosas, a ver Ya sé que le podemos poner ¿Qué pasó? Así está la diversión, el regalo, no mames Ponle, ponle cosas chulas Yo creo que croquetitas también Las ocasiones no sé cómo se le meten O sea, sí, directo Pues es que son croquetitas más chiquitas, eso no es muy grande Pero bueno, no se le vaya a atorar Ah, pues le puedes salir con una pluma No hay pedo Sura Yo creo que no vale Ya que lo vuela Sí Sura, ahí está ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ahí? Cháquelo Pero no lo sale Pero no lo sale El chiste es que cuando va rodando esas cosas van saliendo las croquetas Y así pues ya se la atoraste Pobre Sura Su regalo está arruinado Falta otro regalo, Sura Falta un amiguito verde No sé si le está gustando Siga, sigue jugando Ya tenemos que ir a la destraiga Ya no hay lugar para mí Este no hace ruido ni nada Este va a ser como su amiguito Cuando se sienta sola, Sura Siempre va a tener un amigo verde que esté con usted Ay, mira, ya salió un poco de carne y entonces ya va a agarrar Enverga tu juguete Mira, Sura Ah, también suena Santa Claus llegó para Sura Y eso que fue un mal perro Todo el año No, no, no te apuntes Madre se putiza Sura Tranquila, es un amiguito Es un amiguito Cuídalo bien No quiero que el amiguito verde después desaparezca De hecho te va a estar observando desde aquí, eh Pega mejor con la pelota Oh, gracias El regalo más importante Ah, mira qué dice Ah, Sura ¿Viste qué dice? Warfurt Ay, ese Sura Un gran regalo de Sura, creo No, Chulio, no es Sura Pero bueno Yo la puse ahí para que parezca que ella también dio regalos Rompiste el invertorio, Chulio No se ve nada así Un gran ilustrador Y luego Lásure No se ve nada así Y luego No se ve nada así No se ve nada así No se ve nada así El perro se desentendió de lo que hacemos y ya tiene una vida propia gracias a esa pelota. Está abajo de los esqueletos. Nunca se mete abajo de las bicicletas. ¡Qué bueno que es feliz, perro! Un gran regalo, chulo. ¿Eh? ¿Sí? ¿El perro? Los dos cosas también se quedan. Hoy es 23 de diciembre, 24. 24 de diciembre estamos listos para hacer un poco de ejercicio y se acaba de orinar. Se ven un poco aquí como... no se alcanza a distinguir, pero Sura acaba de hacer un berrinche porque le quitamos su juguete porque no va a jugar con él todo el día. Hizo un berrinche y se orinó. El perrito gracioso. Muy mal, Sura. Tenemos que regañar y sacar. Sí, ahí se alcanza a ver un poco de qué tarde. Veamos. Y... Un rato, mi pelo corto. ¿Por qué? Un rato, mi pelo corto. Un rato, mi pelo corto. ¡Gracias!